Cuando papá consideró que los mulos habían repuesto en los protrer su fatiga, y cuando le vio las ancas firmes a su mañosa, dispuso un viaje rápido al pueblo para llevar telas y otras cosas antes de que la gente se embullara con los tiros. Salió bien de mañana y volvió cuando el sol rastreaba desde el oeste. Estaba muy alegre, porque había hecho buena venta. Dijo, acomodándose para regustar mejor la cena recién comida, que en el pueblo había dudas, decires, pesimismos. Guión hay de esa gente si fello Macario los coge ahora desorganizados. Man que no los coja, don Pepe, man que no los coja sentenciaba Simeón. En un rincón, huyéndole a la luz rotosona para esconderse tristeza, Dimas sólo tinaba a decir, con que no vido a los muchachos, don Pepe, con que no los vido. Más que hablar con papá, parecía serlo con la noche dilatada, con la noche plena que se estaba endureciendo afuera. La vida del campo estaba suspensa para todo aquello que no fuera la revolución. En las tertulias de casa se contaban historias de sangre, se hablaba de tal pleito, de las bajas que hubo en tal lugar. Cada día aparecían noticias nuevas que nadie sabía de dónde procedían, puesto que ninguno de los con tertulios salía del pino. Se decía que las tropas pasaban de noche, y alguien aseguraba que sentía los pasos de las monturas. Papá era muy crédulo o muy incrédulo. Sus simpatías estaban con los alzados, quizá porque era amigo del general fello Macario, quizá porque el gobierno había reclutado a los hijos de Dimas, cuyo dolor, manifiesto perennemente, aunque lo disimulara, indignaba a quienes le querían. La amenaza de la revolución paralizaba las vidas. A cada momento se la creía ver aparecer por el recodo de la encrucijada, arrasándolo todo. Sin embargo, la tal amenaza no podía matar el deseo de diversiones. A pesar de que a cada amanecer faltaba alguna cabeza de hombre en algún bohío, porque en la noche tomó el camino de los cantones, a pesar de que nadie sabía qué cosa desagradable le guardaba la revuelta, a pesar de que nadie sabía cuándo podía aparecer una columna armada, la gente se preparaba a bailar. Desde muchas noches antes a la del sábado se oía retumbar la tambora por los lados de jaue y adentro. Eran ruidos sordos, epilépticos, con ritmo de tiroteo lejano. Los hombres ensayaban merengues, y cuando la brisa venía del este, llegaba hasta nosotros la voz desgarrada del acordeón. El entusiasmo iba cundiendo en los campos vecinos. Desde la tambora parecía irse desprendiendo un calor que emborrachaba. En la noche trepidaban las sombras bajo el convita premiante de aquella tambora. Simeón habló con papá para que pusiera cantina en jaue y adentro, pero padre le contestó que él no contribuía para esas cosas, cuyo final era siempre sangriento. Él sabía bien cómo va levantando el ánimo la copa apurada sin medida, cómo enordece la música tosca del acordeón. En toda fiesta flota un vaho viril y cruel, un olor confuso de sudor y de mulo caminado, una pestilencia de pólvora, que acaba poseyendo a los hombres y termina en chorros de sangre. El baile debía ser el sábado en la noche, sin embargo, desde antes del atardecer empezaron a cruzar por el camino incontadas mujeres. No se sabía de dónde salían tantas. Unas tenían color de cacao, otras eran blancas, con la sangre apretada en las mejillas, otras parecían negras de tan oscuras. Todas llevaban trajes anchos, de colores chillones, todas movían las caderas con vaivaines de hamacas y todas tenían ojos encendidos, como fogones en las medias noches. En los moños altos y copiosos lucían su gracia los claveles reventones y las tímidas rosas. Pasaban también hombres, agrupados, en caballas, a pie, bien trajeados, descalzos, gentes de todas las razas y de todas composturas. Venían vociferando, reían, charlaban y bebían a pico de botella. Papá y yo estábamos en el camino real, junto al portón. Veíamos aquel desfile abigarrado que padre comentaba con palabras despectivas. La tarde se arrimaba también hacia allá, hacia Hawa y adentro, parecía ir cruzando el cielo en amplios trazos de luz morada. Oíamos claramente la tambora con su ruido esquivo, veloz, desesperante. Por el camino, con la cabeza agacha, venía Dimas, traía las manos a la espalda y parecía no querer andar. En eso oímos tiros. Sí, eran tiros. Sí, eran tiros. Seis, siete. Sonaron claramente, por encima del sordo rugido de la tambora. Dimas se detuvo. Nos miró con ojos desolados y absurdos. Estaba ya cerca de casa y corrió. Guión la revolución, la revolución. Roncaba. Pero no era la revolución. Vimos un hombre que venía, desde la encrucijada, en nuestra dirección. Corría alocado, se detenía de pronto, disparaba y tornaba a huir. Guiones José Veras. Gritó papá. Sí, era José Veras. Se le veía como una mancha gris, atareada en cargar el arma humeante. Cerca, cerca, tirándole los cascos de las monturas sobre las espaldas, le seguían cuatro nombres. Traían los sables en alto y se inclinaban hacia el camino. Yo estaba asustado. Mamá y Pepito corrieron al portal boquiabiertos. Papá los atajó. Los empujaba con las manos, con las palabras. Se metió en el almacén a todo correr. Cuando salió de nuevo, con el revólver oscuro en la mano, acababa de caer José Veras. Los perseguidores saltaron sobre él en desorden. Vimos claramente el chorro de sangre que le nació en el pescuezo. Pero aún así, en el suelo, disparó dos veces. Guión Asesinos. Asesinos. Tronó papá. Yaló el gatillo tres, cuatro veces. Dimas corrió sobre el grupo, llevaban alto su cuchillo. Los caballos se arremolinaron junto al cuerpo herido de José Veras. Aquello parecía una mancha confusa, medio perdida en el atardecer. También papá corría, gritando insultos. Pero los desconocidos lograron montar. Nos ahogaba el sobresalto, mientras el camino real se alargaba tras los cascos de aquellos cuatro caballos veloces. Toda la gente del baile se desbocó en el patio de casa. Venían agrupadas como hormigas, una algarabía terrible se alzaba de aquel montón inquieto que gritaba y gesticulaba. Tenían al herido tendido con la cabeza sobre la calzadita que llevaba a la cocina. Un machetazo cruel, que desde la oreja derecha hasta casi la mitad del cuello le había tumbado buen trozo de carne, había abierto salida la sangre abundante de José Veras. La tierra mojada y negra se la iba chupando con avidez. Las mujeres y los hombres se inclinaban con miradas tímidas y asustadas sobre el herido. A medida que pasaba el tiempo se agrandaba el grupo. Simeón escupía indecencias, mientras caminaba de un lado a otro con el entrecejo arrugado. No comprendía que se pudiera herir tan cobardemente a un hombre. Solo José Veras parecía tranquilo, ojeaba el grupo y trataba de sonreír, pero a cada esfuerzo le borbotaba la sangre por la herida. Tenía ya el pecho y los hombros rojos. La vieja carmita había venido también entre los curiosos, se alejó de todos, se dobló cerca de la alambrada y escogió algunas hierbas. Pidió permiso a mamá para majarías en la cocina. Pero ni madre, ni padre, ni nadie sabe qué convenía hacer. Todo el mundo se movía de un lado a otro, protestando y asqueado del suceso, aquella masa confusa solo sabía mecerse en círculos sobre José Veras. Carmita pedía una aguja con hilo y papel de estraza. Habló con Simeón. Dimas daba voces, queriendo pasar. La vieja se inclinó junto a la cabeza del herido. Él quiso moverse para verla, la sangre le salió entonces a caños, ensuciando la falda morada de Carmita. Estése quieto, compadre, que vamos a coserlo guión bajo recomendó el Aitalde. Él movió los párpados, aprobando. La vieja le llenó el hueco de carne viva con las hierbas majadas, metió también papel de estraza y comenzó a coser la despiadada cortadura. Todo el mundo trató de no ver. Solo una mujer joven, de encendida color, dejó los ojos fijos en José, mordiéndose los labios. Oyéndoselo contar a la gente supimos que José estaba jugando con unos hombres que decían ser del buonao, pero a quienes se sospechaba como procedentes del cantón de Gima. Hizo trampas para quedarse con una onza, se la reclamaron, se negó a devolverla, y acaeció la tragedia. Papá ordenó que la arreglaran con sacos viejos y aparejos una cama en el almacén. Simeón se la acercó para preguntarle quién era su agresor. Desde el suelo, apuntándole una sonrisa maligna en la boca descolorida, respondió Veras, esas son cuentas mías, compadre. La vieja carnita explicaba a un grupo de mujeres, ese no se muere. Hierba mala. Los hombres buscaban, con justo disimulo, la dirección de la gallera. Vi y un día amaneció el pino en revuelos, pues se aseguraba que la columna revolucionaria llegaba de un momento a otro. La gente correteaba por el camino, dando voces y arreando los cerdos y los becerros. Ladraban los perros y los hombres se mangueaban, se acercaban, cuchicheaban entre sí y guiñaban los ojos. En realidad, lo que había sucedido era que media docena de alzados apostados en Gima se hicieron de caballos y llegaron hasta Humonucú para comprar ron. En la pulpería bebieron de lo lindo y estando en calor se les ocurrió disparar los revólveres. Uno de los vecinos, cuando la noche cerró silenciosa sobre los tiros, salió cautelosamente, cruzó unos cuantos guayabales y llegó al bohío más cercano. Por ahí vienen ya dijo. En ese bohío se alarmó la gente, y corrieron a donde unos primos que tenían cerca de Haway. Por ahí viene la revolución dijeron. Uno de los muchachos, colló la voz y creía que amanecía, se echó afuera, cruzó el río y llegó hasta la casa de la vieja Carmita. La aseguró que la columna estaba casi entrando al pino y hasta le juró que sus hijos venían en ella. La vieja Carmita tocó en las puertas de todos los bohíos cercanos, alborotó a los hombres, y en la madrugada estaba el pino entero sobresaltado, No, esperan. Dó a huir de momento la corneta que anunciara la llegada. José Veras, que estaba bastante aliviado de la herida, pedía que le dejaran salir o, por lo menos, asomarse a la puerta, porque quería ver si entre los que llegarían estaban sus heridores. El frío apretaba, aunque estaba despejado el cielo. José Veras había recetado a sí mismo resina de amase, y tenía el cuello rojo, morado casi. Me tenía consigo cuando las fiebres me permitían levantarme, me hacía preguntas y cuentos. El día del revuelo en el pino estuvo nervioso, pero a medida que se acercaba la noche, como viera que se trataba de alarmas falsas, se le fueron haciendo mustio los ojos, como las flores castigadas por el sol de mediodía. En la tarde, mientras la gente aún se removía de arriba abajo y en la cocina se hacían vaticinios y se adelantaban conceptos, José Veras desenredaba sus mejores voces para contarme una historia. La luz del atardecer persistía temblón en las rendijas. Él, con los pies cogidos, de nalgas en su camastro, la mirada infantil y alegre, entretenía mi impaciencia. Bueno. Patecajón estaba aquí, un ejemplo, y estaba en la vega. Andaba con un saco más grande que una casa y ahí iba metiendo cuánto muchacho topaba. Una vez nos llamó el gobernador a cinco presos, que estábamos en la cárcel por desgracias que le pasan a uno, y nos dijo, Ya Patecajón está haciendo mucho daño, los suelto a todos ustedes si me lo consiguen. Salieron los cinco presos, cada uno tomó caminos distintos, hacia los pasos de los ríos, porque Patecajón tenía la propiedad de aparecer en varios sitios a un mismo tiempo. Casi nadie le había visto, pero se dio el caso de desaparecer cuatro niños a la vez, en lugares distintos, y en todos se habían encontrado las huellas cuadradas, increíblemente grandes, del fantasma. Uno o dos viejos aseguraban haberlo topado, ambos de noche. Era, según decían, hombre bajito, que podía crecer o hacerse como una hormiga, de acuerdo con sus deseos. Se rumoreaba que había venido de Haití y que tenía panales de avispas en las barbas blancas, espesas y largas. Más de un mes estuvieron los presos acechando a pata de cajón. Una noche, pasada ya la media, José Veras, que cuidaba el paso de Pontón, vio bajar por los cerros de Terrero dos hachos de cuava, grandes como pinos nuevos. José no era hombre capaz de sentir miedo, pero era tan impresionante el sordo ruido de pedregones desprendidos que salía de los cerros, y tan azul y extraña la lumbre que despedían aquellos hachos que José cincó, Razó un padre nuestro y dos salves y sintió no tener vela para alumbrarse el camino de los cielos. Por la sabana de Pontón, tostada, amplia, llana como palma de mano y despoblada, empezó a cruzar una gigantesca figura que se envolvía en la sombra, a pesar de los hachos que la precedían. Los tales hachos caminaban solos con pasmosa serenidad, igual que si la mano del diablo los sujetara. Ya estaba cerca la aparición. José pudo distinguir el tamaño de los pies, disformes, cuadrados y grandes como cajas de mercancías. Sobre ellos se alzaba la figura dudosa que él estaba en obligación de apresar. José se había metido entre las mallas que orillaban la sabana, miraba con ojos enloquecidos de pavor y sentía ganas de correr, de hacerse ligera guinea entre aquellos pajonales pardos, enrojecidos por la lumbre de los hachos. Recordó la misión que le habían confiado, pensó en los niños que desaparecerían esa noche. Se sintió heroico y comprometido, ya no dudó y desenfundó el revólver. Pero los tiros no salieron. José verá sudo frío. El fantasma caminaba sobre él, así, volando, volando. José se aterrorizó hasta los mismos huesos y lanzó un grito terrible. Después. No supo más. Los vividores del lugar lo encontraron, a la mañana siguiente, tendido de cara al cielo, apretando el revólver con mano agarrotada. Asma terminó puedo jurar que lo vive, como se lo estoy contando. Se apretó más los brazos contra los pies. Una tristeza absurda le poblaba de pena el rostro. Pero hace ya mucho tiempo que pata y cajón no sale explicó. Me dijeron que se fue otra vez Paiti. Parecía lamentar en su interior la ausencia del fantasma, mientras manoteaba matando los mosquitos que se le asentaban en las piernas. Yo me sentía debilucho. Y me levanté para dejar a la jumeadora que se adueñara del vasto almacén, sobre el techo de zinc se iba haciendo gruesa la noche picada de estrellas. X enfermo estaba yo, con una fiebre que me hacía arder la sangre, cuando recibimos las primeras noticias seguras. Se sabía sin lugar a dudas que llegarían en la tarde y además que las avanzadas del gobierno se repliegaban con precipitación hacia el pueblo porque una columna de la revolución había atacado por la espalda. El camino parecía un hormiguero y en todas las caras había risas insolentes. Desde que el sol dejó su inclemencia empezó la gente a apostarse en las palizadas. José quería levantarse, pero una llovizna menuda empezó a salpicar los campos y se fue haciendo gruesa. El viento sin ley de las lomas la tomó chubasco, sin embargo los hombres no se iban. En casa se trajinaba como nunca y padre hizo encillar la mañosa para que mero fuera a toda carrera hasta Pedregal y comprar algunas medias botellas de ron en la pulpería que vegetaba allí. Entrando ya la noche oí el rumor vago, confuso y atronador, que iba creciendo rápida. Mente. Pepito estaba a mi lado, temblando de frío, hecho un manojo de nervios. Sentíamos igual que si un río salido de madre se hubiera adueñado del camino real y corriera arrasando con bohíos, con árboles, con piedras. Algunos disparos sueltos cantaron en el anochecer y se distinguían gritos roncos, voces ardidas, palabras desnudas. Papá caminaba a grandes trancos de una habitación a otra. Al amparo de las sombras, que se metían a pelotoneras en la casa, salté del catre y me fui al almacén. Me sentí exhausto y crecido a un tiempo. José Vera se entrabrió una puerta, veíamos el agua gotear por las arrugas del zinc. «Ese es fello Macario-bajo» dijo él. Señalaba el primero, jinete elegante, de pecho salido, que montaba un nervioso y bien parado caballo rosillo. Tenía la piel oscura y llevaba sombrero de Panamá. No se le veía arma. Vestía saco achocolatado y pantalones azules y estrechos, cubiertos de rodilla abajo por negras polainas. A medida que se acercaba se distinguía mejor el rostro viril del general. Se adornaba el labio superior con bien hecho bigote, usaba pañuelo de seda arrollado al cuello. Miraba por encima de los hombros, sereno, arrogante, seguro, como hombre acostumbrado al mando. Su caballo era también de jefe. Marchoso, embarbado, brioso y alto, no movía la cola y pisaba como si temiera hacerle daño a la tierra. Tras el general se adivinaba un hormiguero de hombres montados y a pie. A su lado venía un negro bajito, jinete en alazano pequeño, tenía la corneta terciada sobre el amplio pecho. De la columna, que caminaba torciéndose, moviéndose, ladeándose, se elevaba un vasto rumor de conversaciones alegres, alguna que otra voz se alzaba en gritos, muy atrás se adivinaba otro grupo, medio ahogado en la llovizna. José Veras estaba nervioso y ardía en deseos de tirarse al camino, le bailaban los ojos, se mordía las ravisas del bigote, palidecía. Yo me sentía colmado de entusiasmos, enamorado de la postura elegante, viril y simpática de aquel general legendario, de quien se contaban cien generosidades y no sé cuántos gestos de valor. Se decía que en todo el Sibao no encontraba compañero en la seguridad de su muñeca, que no perdía tiro, corría de boca en boca la historia de que cierta vez en la fiebre del combate metió su caballo en la montonera enemiga para arrancarle a una rumba de muertos el cadáver de un compadre, que se le echó por delante y que retornó a su tropa al tren picado de su montura, sin apresurarla, sin disparar y sin volver el rostro. Cincuenta merengues cantaban las hazañas del general Fello Macario, y yo lo tenía ahora al alcance de mi vista, y sentía que una felicidad ardiente y desconocida descendía sobre mí. Pero cuando vi que, ya casi frente a casa, el general dirigía su montura hacia el portal, y sentí que papá salía a recibirle, tejé la rendija y corrí a mi catre oí el saludo cordial de mi padre, oí la voz del recién llegado, autoritaria, salida por botones, como las burbujas de la botella metida en el río, oí la voz alegre de mamá dándole la besigno de exclamación abierta en venida y oí las pisadas del rocillo en el patio. Pepito cordió al comedor y subió a la ventana. Volvió inmediatamente a decirme que había muchos, muchísimos caballos en el portal, tratando de entrar, pero que el general lo había prohibido. Las pisadas de las bestias, frente a la casa, en el trocito de camino que se nos echaba delante como perrosato, las voces aguardentosas de los revolucionarios, el tintineo de los estribos y los frenos, cuando los animales pretendían sacudirse la llovizna de encima, todo aquel clamor ronco, nuevo y vertiginoso, penetraba en mi habitación, cabeceaba contra las paredes y me golpeaba en las sienes. A poco sentí pisadas recias en el comedor y sonido de espuelas. La voz de fello macario, baja y mandona, colmó la casa. Estuvo largo rato hablando compadre y me di cuenta perfecta de cuando llegó Mero con el ron y como chasqueó los labios el visitante, indicando que le había gustado. Después se pusieron de pie y creí que él se iría, pero las pisadas se acercaron e irrumpieron en mi habitación. Mamá les seguía con luz. A su gracia pude ver al general. Era de expresión adusta, cerrada, imponente. La nariz afilada y la boca aprieta, la barbilla pronunciada y el entrecejo le hacían difícil a las intimidades. Sus ojos pardos, manchados de rojo, se movían con impresionante pesadez, igual que si estuvieran metidos en barro. Tenía la quijada sólida y la cabeza pequeña, con el pelo cortado a rape y jaspiado por puntos de canas. Estuvo sentado en una silla serrana, junto a mi catre, me pasó varias veces la mano por la cara, al descuido, mientras contestaba las preguntas de papá, al descuido también pareció tentarme por el pescuezo, con el dorso oscuro. Este muchacho se está quemando, Pepe dijo. Unas calenturas. Comentó mamá. Yo lo voy a curar de una vez aseguró. A la sonrisa de duda que se descoció en el rostro de mi padre respondió él con otra desapiencia. Pidió ron a mamá, se desabotonó el saco, sacó del cinturón un hermoso puñal que tenía el mango negro y adornado con plata, buscó a tientas una cápsula y lentamente, como hombre que de nadie depende, comenzó a desplomar la munición. Logró sacar el cascarón, no sin algún trabajo, ya había vaciado la pólvora en su mano zurda cuando retornó mamá trayendo el ron. Él se bebió un trago, sin asquearse, igual que quien bebe agua, echó la pólvora en el resto y me tendió el vaso. Papá gritó que no me diera tal bebida, pero él le contestó, sonriendo, que esa era la medicina de los hombres. Sujeté asustado el vaso, tragué el ron y sentí que un candelazo me abrazaba la garganta. Fello Macario me miraba con sus ojos pardos, pesados e impresionantes. Las lágrimas me saltaban de los ojos y entre ellas veía la expresión apesadumbrada de mi padre. De pronto pareció equis una semana después había renacido la paz en el lugar. El sol rubio, retosón y maitreado, llenaba de oros los pardos caminos del campo. Mero iba y venía sin cesar, sacaba los mulos, los peinaba, les curaba las mataduras y les revisaba las patas, recocía a parejos maltrechos, cerones rotos, se pasaba horas enteras retejiendo sogas desflecadas. A menudo iba Carmita para cambiarle la resina de Amase y a José Veras, hablaba poco o no hablaba y rara vez se refería a sus hijos, lamentando no haberles visto cuando la revolución pasó. José le explicaba que ellos estarían en otros sitios, porque la guerra era muy grande, y había mucha gente en el monte. José se arriesgaba a salir y se metía en la cocina bien de mañana para hacer rabiar a mamá con su descuido para contarme cuentos en los que no faltaba un muerto que ora galopaba en las zancas de su caballo hasta derrengarlo en cualquier recodo de camino lleno de tinta, ora le mandaba a buscar una botija repleta de onzas, ora le pedía que le rezara para sacarle de penas. El viejo Dima silenciaba y la mayor parte del día la pasaba apretándose la frente con la mano corta y recia. Nadie le traía noticias de sus hijos y a ratos sólo sabíamos cosas desagradables para el gobierno, en cuyas filas estaban. En estos días rezongaba a menudo no hay que pensar en trabajo. Todito lo echan a perder estas condenadas revoluciones. Apenas venían campesinos a casa, algunos se aparecía, de tarde en tarde, con un mísero andullo, o con dos callones de maíz. Papá se quejaba del mal tiempo, aunque entre días se le oyera decir que, a pesar de todo, la vida iba adelante. Y así era. Con algunos empullones, es cierto, pero la vida iba adelante. Podíamos compararla con las aguas escasas y pestilentes del yaquecillo, cuando le llovieran las lomas bajarían petuoso, alzándose hasta lo más alto de sus raquíticas barrancas. El jefe del cantón de Pedregal se presentaba temprano en busca de su café, volvía a mediodía a comer y retornaba en la noche para tertuliar y echar un trago, si aparecía. Era aquel un tipo pintoresco, negro, rechoncho, de mirada viva se alegre decir. Resultaba gracioso y simpático con nosotros, a quienes miraba como personas superiores, pero hombre que le cayera bajo la voz de mando, era hombre perdido. Le chillaban las palabras de una manera atroz, y si contaba un hecho de armas en el que había actuado, anulaba a cuantos intervinieron en él para crecerse de modo desaforado. Él había mandado el fuego repartido la guerrilla, y fue él quien, en tal pleito, le tumbó la cabeza de un machetazo al general tal, y el quien hizo prisionero a aquel otro general, y él quien, cuando tal pleito estaba perdido, se apareció con seis hombres y un corneta y a toque de avance y descarga cerrada salvó la situación. Era de verle cómo saltaba y removía los brazos, cómo se le incendiaban los ojos y cómo se doblaba e imitaba la corneta con la voz y los tiros con un ruido seco de la garganta. Era un remolino vivo y no cabía en espacio alguno, por ancho que fuera, cuando contaba lo que él llamaba un sucedido. Se mantenía cargado de armas. Tenía un sable terciado, sujeto a la cintura por una cinta ancha y tricolor, dos revólveres, el uno cacha negra y el otro nacarado, usaba un puñal largo y agudo, que llevaba un vainado a la espalda, con el mango hacia el lado derecho. Del hombro izquierdo hasta la cadera del otro lado le pendía una cartuchera cuajada de municiones y otra se le enroscaba en la cintura, sobre la guayabera de fuerte azul. A todo le resultaba chocante, y José aseguraba que los hombres así no salían guapos pero que aquel diache comía balas. Para mí era un mortificante problema pensar cómo se hacía para dormir tan repleto de hierros peligrosos. En las tertulias de la cocina y por los labios de aquel hombre desfilaron todos los generales sabidos y por haber. Contando los pleitos en que había figurado, resultaba que había recibido su bautismo de fuego por lo menos veinte años antes de nacer. Él mismo no recordaba de dónde era, y unas veces decía que había nacido en Piedra Blanca, otras que en Santiago, otras que en la línea. Algunas noches se ponía a detallar por qué sitios estaba triunfante la revolución, cuáles eran los lugares por los que el gobierno podía recibir refuerzos. Papá dedujo por esas conversaciones que la gente que estaba en el pueblo se veía apretada y que nada más por la línea férrea mantenía contacto con el gobierno. Con un candor infantil dibujaba planos en el suelo, utilizando astillas o el cuchillo de Simeón. Aquí está tal tropa decía señalando en lugar en la tierra, y aquí tal estación, y el general fulano está acantonado allí. ¡Ajá, ajá! Una vez papá aseguró que de él estar en el pellejo del general Fello Macario, ganaba la revolución con un solo encuentro. Yo. Explicaba corto por Pedregal o por los Mameyes, hago que algunas guerrillas tiroteen el pueblo por la entrada de Pontón y cuando me estén esperándoles salgo en la misma vía férrea, cortándoles las comunicaciones. Bueno, don Pepe observaba a José Veras pero usted no cuenta con que ellos tienen todo el pueblo y para mover tropas lo hacen corriendito. Con timas que si se tiran con la guerrilla y la aflojan, se meten por este camino hasta el mismo Bonao, y le alborotan el gallinero al general. Papá le miraba pesadamente, obligado a callar, porque por boca de José Veras hablaba la verdad aplastante del hombre que no ha teorizado en su vida, sino que ha actuado siempre. Lo que pasa terciaba el negro, es que en el pueblo hay balas y soldados de verdad. Correteando de arriba abajo no se ganan pleitos, don Pepe, sino metiéndose entre la candela. Inmediatamente comenzaba a contar una acción en la que él había intervenido. El general decía que así y el caza, discutieron, por poco si se matan en el calor de la disputa, pero cuando hubo que atacar, se hizo como él dijo ese triunfo. Ahora están murmurando soplaba Simeón que esperan refuerzos y que tal vez le traigan hasta unos cañoncitos. El negro alzaba los ojos asombrado. Absorta en su oficio, mamá acechaba el glú-glú del agua que estaba en el fogón. A medida que fue tomando confianza, el jefe del cantón se fue apareciendo acompañado. Los que con más frecuencia iban eran un hombrecito descolorido, con sólo la piel sobre los huesos, silencioso, de modales lentos, cabellos muertos y negros y ojos de matón, y un mulatazo enorme, que casi no cabía por la cocina, dulce al hablar al moverse, al mirar. En su cuerpo todo era flojo y caminaba como persona con sueño. Otros muchos se turnaban en las visitas, pero no eran asiduos. José los interrogaba a todos y como al descuido preguntaba por gentes del Bonau. Bien se veía que vivía alimentando el deseo de vengarse. Dima se interesaba por noticias que vinieran del pueblo, deseoso de que alguien le dijera un día que sus hijos estaban sanos y salvos. Generalmente se mantenía exprimido, como las guayabas que el mulo pisan los caminos, tenía los párpados amoratados y la lengua pesada para la conversación. Sabíamos que la revolución no acometía de manera resuelta, y hasta el negro se quejaba de ello, lamentándose de que el general no encontrara oportunidad propicia para lucirse. No era muy discreto hablar así, pero él se sentía seguro y sabía que en casa nadie le iba a hacer una mala jugada. Oyéndole hablar, todos fuimos cobrando un miedo vago a no se sabía qué cosa, temíamos que un suceso inesperado hiciera cambiar los acontecimientos, o, por lo menos, que los detuviera allí donde estaban. Ya hubiera sido bastante amargo eso, porque aunque yo no entendiera que vivir era cosa difícil, se lo oía decir a los mayores, y la vida tal como estaba, me llenaba de sustos. Sabía que la revolución estancaba las fuerzas en marcha, que entre los conucos iba haciendo estragos el vejuco bravo, que el maíz se ninegrecía al sol, sin que la mano que lo había sembrado fuera a recogerlo, que en su propio tallo se hacía tripa oscura e inútil la fragante hoja de tabaco, y, sobre todo, que por los callejones de cada campo empezaba a crecer el fantasma del hambre. Una noche, pesada de incertidumbres, llegó el negro cabizbajo, tumbó el pilón y tomó asiento en él. Con la frente en la mano estuvo largo rato sin decir palabra. Se rascaba las piernas y parecía quejarse. Papá le miraba y se asombraba. ¿Signo de interrogación abierta se siente malo? Preguntaba solicito. Al cabo de buen rato, alzando la mirada, el hombre dijo, sencillamente, dentaron refuerzos al pueblo. Todo el mundo abrió la boca, pero el asombro las llenó de silencio. Sí a carrera desbocada, un jinete que traía los brazos abiertos y el sombrero sobre la nuca pasó como una exhalación frente a casa y nos gritó, guión La revolución viene por ahí. Papá se tiró al camino y llamó a voces, pero el hombre iba ya metiéndose en la encrucijada, cubierto por una ligera nube de polvo. No sabiendo qué partido tomar, papá se dirigió velozmente hacia el oeste, buscando de seguro acercarse al cantón de Pedregal, pero ya cruzado el yaquecillo se devolvió y entró mordiéndose los labios al almacén, anduvo rebuscando por su habitación y torno armado. Signo de interrogación abierta ¿Dónde está Mero? ¿Dónde está Mero? Guión bajo preguntaba desorientado. Nos dimos a llamar a Mero, a voces colmadas, correteando hasta la alambrada de atrás, y bastante después le oímos gritar desde el fondo de los potreros. Padre le indicaba con la mano que apresurara el paso y cuando estuvo cerca le dijo que trajera un mulo cualquiera, porque tenía que hacer un mandado. Mero aparejó el animal y no sé qué cosas le recomendó papá, porque él se avivó en los preparativos y cuando estuvo montado pegó con los talones en las costillas del mulo, que partió al trote. Después padre entró, nos llevó al comedor y cerró la boca y el ceño. Hacia el mediodía, lívido, con un montón de noticias siniestras atragantado hasta no dejarle hablar, volvió Mero y se metió de un salto en el comedor. Hay más de veinte heridos ahí en Pedregal, don Pepe, cuando llegué estaba aún agonizando. Los ojos de aquel infeliz eran incapaces de fijarse en cosa alguna, la cara de papá se hacía gruesa y Pepito miraba como los perros apaleados. Con señales, más que con palabras, le hizo papá contar todo lo que sabía, y supimos de esa manera que desde el amanecer se estaba librando un combate feroz a la entrada del pueblo. Los muertos no se podían contar y se iban despachando los heridos menos graves hacia Pedregal, con el propósito de que los atendieran y, de ser posible, los enviaran más atrás. El negro que comandaba el cantón, persona con experiencia en esas cosas, no quería mal impresionar a la gente del Pino y por eso se mantenía allí con los heridos, tratando de curarlos con agua y hierbas, multiplicándose, abnegado y heroico. José Veras estaba entre ellos, cortando tapones de mague y en los pajonales vecinos, taponando balazos, aliviando con palabras y caricias a los infortunados. Aún ahí, entre la sangre cálida que imponía respeto, José Veras removía los heridos, les tomaba las caras entre las manos y se las estudiaba con interés manifiesto, buscaba una que él debía recordar con justo odio. Al decir de mero, entre ratos se oían las pisadas veloces de algunos caballos, llegaban los jinetes, cada quien con un avaleado sobre las piernas, los soltaban en silencio y dando escasas noticias de lo que sucedía allá adelante, se marchaban con las bocas cerradas, pálidos y rabiosos. Uno que otro decía, al llegar, mataron a fulano. O si no, cortaron malamente al capitán tal. Deprimidos por las nuevas estuvimos esperando la llegada de José Veras. Entró a pie, con insolente lentitud. Como tuviera la mirada pesada, no hizo falta preguntarle nada. Él mismo, cuando lo creyó conveniente, empezó a contar. Sus noticias eran fatales, según él la revolución había perdido el empuje y sólo gracias al coraje del general Macario se estaba aguantando, pero la derrota era inminente. Comprendiéndolo así, el negro que mandaba en Pedregal había dado orden de que fueran repartiendo los heridos de manera discreta y llevándoselos sobre todo a la loma, acompañados por hombres sanos. Los más graves quedarían ahí, y como era inhumano exponerlos a la intemperie y a la crueldad del enemigo, se les ultimaría dándoles un balazo en la sien a cuantos padecieran mamá se sujetaba a ambas manos, apretándolas, y unas lágrimas limpias empezaban a rodarle por las mejillas. Mirándola, José quiso consolarla, esa es la guerra, doña, no hay remedio. O se mata o lo matan. Pero esas palabras ni a él le satisfacían porque bien claro se le veía el dolor. La expresión triste de mi padre no se debía tan sólo a la posible derrota de los que habían ganado su simpatía, sino al temor de las represalias, al miedo de que, triunfante el gobierno, se viera obligado, como antes, a buscar su seguridad en la huida perenne, en el escondite, en la fuga. Se alzaba ante nosotros, una vez más, la amenaza de la mala vida, del refugio en las lomas inhóspitas, o en la remota frontera, o en otro país, en último caso. Torva era la expresión de cada uno en casa, hasta el atardecer, cuando de manera definitiva nos enfrentamos a la realidad, la revolución había sido derrotada. Mero fue el primero en señalar a los prófugos, una fila de sombras aplastadas que correteaban por las lomas que nos quedaban atrás. Otros iban gateando afanosamente por los repechos y a la distancia los veíamos como niños que jugaban. Después. Después. Después ya no hubo tregua para los que huían. Descaradamente irrumpían en el camino real, tiraban las armas entre los matorrales, en los guayabales, bajo las mallas, se metían por los potreros o en el monte de enfrente, huían de manera vergonzosa, llenos de un miedo cerval e inhumano. Algunos venían en caballos canijos, taloneando a las pobres monturas que ya llevaban desflecados aparejos, ya estaban al pelo, ya encilladas. Se oían tiros sueltos, imprecaciones y advertencias. A ratos gritaba alguno, guión parense, pendejos. Parense. Aquellas voces aumentaban la confusión y el miedo, encendían los ánimos de huir que llevaban algunos y denotaban el profundo desconcierto que llenaba el momento. A la puerta de casa, al trote más que a la carrera, llegó uno de los hombres de Pedregal, aquel descolorido y flaco que tenía ojos de matón. Se metió como en propiedad suya y tenía aires serenos. ¿Signo de interrogación abierta qué pasa, por fin? Le preguntó papá, sujetándole por el hombro. Ya lo ve respondió el hombre, señalando con un gesto el camino, los montes y las lomas. ¿Signo de interrogación abierta derrotados? No, todavía no, el general está peleando duro a estas horas, pero casi toda la tropa se le ha oído. Tomó asiento y murmuró en voz baja, ha sido una carnicería. Ojalá que usted viera cómo están los heridos ahí en Pedregal. Pepito se agarraba a la falda de mamá, pálido y con la mirada huiriza. Papá tenía anudado el ceño y la boca trancada. Madre rompió en preguntas, todas vagas, José Veras callaba junto al hombre. Por la puerta se podían ver los grupos que pasaban en fuga. El visitante procuró saber cuál era el camino que lo llevaría a Sabana del puerto, donde tenía una tía no era de esas tierras y no quería caer mansamente en las manos del gobierno. Se conocía que era valiente sin titubeos, pero que estaba seguro de no haber hecho muchas cosas buenas, y quería evitar tropiezos. José Veras le estuvo extricando, lo mejor que pudo, señalando con la mano, mencionando nombres de individuos que encontraría en la marcha. Papá le regaló unas monedas y antes de que la tarde cayera del todo se fue cruzando los protreros para caer en jagua y adentro. Estuvimos en el patio mientras pudimos ver su cabeza meciéndose entre la alta hierba paez. Ya íbamos a entrar cuando nos sorprendieron las voces de Pepito, que llamaba gritos. Corrimos todos a través de la casa, en dirección del camino real, atropellándonos en la carrera. José Veras se tiró afuera, con el revólver en la mano. Había frente a la puerta un hombre, jinete un penco vallo, que sujetaba por un brazo a otro que se descolgaba penosamente de las zancas. Cuando éste hubo tocado tierra con los pies, desplomándose sobre José, el que le sujetaba golpeó las costillas del penco con sus recios talones y partió el galope. No había dicho palabra y ni siquiera volvió la cara, como si no hubiera dejado allí nada. Padre se tiró al camino, enrojecido de súbito, y tomó al hombre por los pies, mientras José le clavaba sus manos en las axilas. Entre los dos lo llevaron hasta el quiso de la puerta, al soltarlo se quedó flojo, encogido, los brazos junto al cuerpo. Durante un segundo movió la cabeza y levantó con visible esfuerzo los párpados, sus ojos tristes y pardos se mecieron de un lado a otro, sin gobierno. Tornaron a cargarlo, doblado como hamaca, y lo recostaron en el mismo sitio que acogió a José Veras la tarde de su tragedia. Y qué angustia nos oprimía a todos, viendo tendido a nuestro frente aquel cuerpo largo de hombre. Estábamos velándole en el almacén, a la luz de una jumeadora que daba tumbos sin cesar. De hora en hora sentíamos pisadas alejándose y compadecíamos a quienes iban así, buscando amparo en la distancia, cargados de miedo, desde suelas más que hombres. El herido respiraba con afán. Mamá rezaba y sostenía en sus piernas la cabeza de Pepito, abatido por el sueño. En una silla, doblado, preocupado, papá fumaba, acechando los movimientos del desconocido. Aquella angustia mortal que nos ahogaba colmaba el almacén, le mantenía los ojos serios a José Veras y nos aplastaba el corazón a todos, y hacia gigantesco los ruidos comunes, los de una raza infatigable o los del viento en cualquier rama. Los gallos empezaban a cantar la media, uno tras otro, en el vasto círculo del campo, cuando el herido pretendió incorporarse. Un esfuerzo sobrehumano le hinchó la cara, pero se desplomó sobre el aparejo, mordiendo un gemido. José se apresuró a calmarlo, golpeándole suavemente el hombro. Pasado un tiempo, el hombre logró alzar la frente y encabrir los ojos, su primera actitud fue mirar en redondo, con la boca abierta. Sus ojos eran dos luces sin voluntad en mitad del rostro. Estaba encendido de fiebre y preguntó, lleno de miedo, signo de interrogación abierta ¿dónde estoy yo? Papá y mamá corrieron sobre él musitando, en su casa, amigo, en su casa. El hombre pareció comprender, movió la cabeza de arriba abajo y se dejó caer de lado, como quien no quiere luchar más. Temíamos que la vida no quisiera retornar hasta el corazón de aquel desconocido. Pero él reaccionó pronto. Cuando menos lo esperábamos se torció, apoyó una mano en el suelo y alzó medio cuerpo. Me duele mucho aquí dijo de manera clara, señalándose la tetilla. Era allí donde estaba herido. Un hoyo fino de bala le había subido la carne viva y José Vera le había puesto un tapón de maguey en él, sustituyendo el de trapo sucio que había traído. Sí le explicó papá, es un balazo, pero ya se está curando. El hombre le miró con los ojos cargados de dulzura, sonrió algo, igual que si una lucecilla verde le hubiera iluminado los labios, y murmurando las gracias y las buenas noches se acomodó de nuevo en su camastro. Íbamos a levantarnos ya, para ir a dormir. José Vera sabía porfiado por quedarse a cuidar el herido y rebuscaba sacos en los rincones para arreglar una almohada. Estábamos en la puerta del comedor, madre, Pepito que dormitaba, papá y yo, cuando oímos un tropel afanoso cruzar el yaquecillo. Padre se detuvo en seco, mamá tomó actitud de acecho, Pepito me miraba con ojos alocados. Sentimos a los caballos detenerse de golpe y casi de inmediato tembló la puerta a unos golpes insistentes y nerviosos. Signo de interrogación abierta ¿Quién va? ¿Quién va? La voz de papá no tenía nada de tranquila, era alta y áspera. José Vera cruzó la habitación en carrera, se pegó a la pared para huir y desenfundó el revólver. Los golpes persistían y persistían también las preguntas de papá, que nos metía apresuradamente en el comedor. Guión Pepe, Pepe. Demandaba una voz ronca, cortada y nerviosa. Es el general aseguró José tranquilizándonos. Padre se dirigió a la puerta, interrogando quién era. Soy yo, Fello Macario contestaron de afuera. Papá se agachó para destrancar, abrió la puerta con cautela, pero la mano oscura y nerviosa del general tiró de ella. Inmediatamente le vimos entrar con paso rápido y ruido de espuelas. Perdone, doña dijo dirigiéndose a mamá, mientras se quitaba el sombrero con extraña y noble cortesía. Papá pretendía preguntar algo, mas antes de que hablara se le adelantó el general para explí. Carle. Mi caballo está herido y necesito una montura buena. Padre pareció perplejo un momento, mientras afuera sonaban los hierros tascados por los animales de los que acompañaban a Fello Macario. Lo único que tengo es una mula, general, aventuró papá, aunque buena. Cualquier cosa, Pepe, cualquier cosa. Todos los gestos de aquel hombre acusaban su prisa. Nada le importaba en la vida, nada. Necesitaba tan solo una montura. Papá estaba también nervioso. José, José dijo de pronto, vete al primer vaso y tráele la mañosa. José Veras atravesó el almacén, atravesó el comedor y abrió la puerta que daba al patio. Un viento frío se coló por ella, se arrastró de barriga sobre el piso y dio de bofetadas a la jumeadora. El herido se movió como para resguardarse de ese airecillo entrometido, lanzó un quejido sordo y volvió a estar tranquilo. Signo de interrogación abierta ¿Quién es? Dijo el general señalándolo. No se contestó padre. Está herido de un balazo en la tetilla. El general se le acercó, se agachó y removi cero la cabeza del hombre para verle mejor. Clavaba en aquella carne ardiente sus dedos recios, de caudillo. Es momón explicó poniéndose de pie. Y luego, dejando caer una mirada compasiva sobre él, lo cortaron esta mañana, en la salida de Pontón. ¿Signo de interrogación abierta estaba con usted? Preguntó papá mirándole fijamente. Sí respondió a secas. Y luego, como para justificar esa afirmación, dijo, indicando con la barbilla la dirección del bonao. Es de los lados de casa. E inmediatamente se dirigió a la puerta, donde masculló unas órdenes a los hombres que le esperaban. Se volvió para decir que tenía urgencia en salir. La habían herido el caballo, aquel noble y bello bruto que parecía hecho para la fiesta de los tiroteos. Recomendó a papá que lo curara y lo cuidara, porque él volvería. Oíamos a José Verás abrir el portal. Fello Macario sacó la cabeza y camino, ordenó que desencillaran el rocillo y enjaezaran la mañosa. Iba a despedirse de nosotros ya, cuando el herido levantó la cabeza y lo llamó a pobres voces. Dígale a mamá que yo estoy bueno y sano rogó el hombre. El general lo miró pesadamente, casi angustiado. Guión bajo pierda cuidado, Momón afirmó. Durante un instante, que se hizo fantásticamente largo, mantuvo sus ojos brillantes y fijos en algún punto doloroso. Pareció dudar entre irse o quedarse amparando al herido, pero se resolvió de golpe. Iba saludó otra vez y dio la espalda. José Verás corrió para cortarle en paso. Yo me voy con usted, general dijo. Papá pretendió protestar, pero Fello Macario le atajó con una mano, mientras sonreía levemente, satisfecho sin duda de que, todavía derrotado, su presencia marcial le mandó a arrastrar a vidas por los caminos de la revolución. Él ignoraba que José Verás se acogía a su prestigio para buscar a un hombre.